Esta mañana tenemos con nosotros al arquitecto Rogelio Pulido, él es el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Xochicalco. Él está en esta carrera y bueno, hay cosas interesantes que hay que platicar. Es una universidad sumamente prestigiada, reconocida a lo largo y ancho del país y no es la excepción aquí en Baja California y en Tijuana en particular. Arquitecto, muy buenos días, bienvenido. Bienvenido, muchísimas gracias. Pues platicamos fuera del aire, arquitectura, lo definió usted muy bien, no es una carrera sexy ni de moda y ya van perfilándose, me decía, a 18 generaciones de egresados. Así es. Primero que nada, muy buenos días a todo el auditorio. Efectivamente, la carrera de arquitectura es una de las tradicionales. No pudiéramos entender algunas de las etapas más importantes en la historia de la humanidad, como Roma, Egipto, sin la cuestión de la arquitectura. Entonces, estamos hablando de que afortunadamente para lo que nos dedicamos a la arquitectura, pues chamba siempre ha habido y existirá mientras obviamente el ser humano requiera un espacio donde habitar, donde trabajar, donde llevar a cabo sus actividades. Entonces, sí, no es una carrera de alguna manera que esté dentro de la moda, sin embargo, es una de las carreras principales y más tradicionales de cualquier universidad. En la Universidad de Sochicalco, aparte, le estamos dando el plus porque tenemos la especialidad, el plan de estudio se ha diseñado con una cuestión, por un lado muy tradicional, pero por otra cuestión que está muy de moda, que es la arquitectura sustentable. Es decir, que la arquitectura sea amigable con su entorno, que dañe lo menos posible el lugar donde está situado el edificio y que además aproveche al máximo sus recursos. Ese sería básicamente el punto importante del egresado y el sello que trae la Universidad de Sochicalco en la arquitectura. Es interesante esto que habla, me trajo a la memoria, me evocó a la memoria muchas cosas, hice una perspectiva del proceso evolutivo de la arquitectura cuando hablaba de Egipto, de Roma y a donde hemos evolucionado. Por ejemplo, se me vino a la mente Dubái, por poner un ejemplo, de que si no fuese por los arquitectos, por la visión que tienen y ese proceso de transformación mental y de esquemas para desarrollar, no tendríamos esas construcciones tan modernas, tan funcionales y que aparecieran de ficción, ¿no? Así es. Una de las características principales para crear una sociedad, para que distingamos entre un grupo de personas que se asentó en una época o un tiempo específico a ya ser una sociedad identificada, es la arquitectura. La otra sería el idioma. Pero en este caso, le implica tanto, un sello tan particular en el tiempo histórico, el hecho de las edificaciones. Como tú lo dices, ahorita realmente la ciudad que vemos como la quinta esencia del postmodernismo, ¿sí? De vencer el ser humano, vencer a su medio ambiente, sería Dubái, donde obviamente no se trata a lo mejor de una adaptación a la zona, sino al revés, que el entorno se adapte a los edificios. Yo creo que en unos años tendrán sus dificultades, dado que es demasiado arriesgado esto de ir en contra de la naturaleza. Más sin embargo, obviamente, ahorita es un regocijo para los arquitectos. Claro. Pero aquí lo interesante, en donde entra Universidad Xochicalco, es que ya con esta visión de este esquema sustentable en la arquitectura, les permite tener una visión a estos egresados de qué hacer y qué no hacer en base a lo que te ofrece la naturaleza. Empezamos a construir en función de las condiciones que nos da la naturaleza para poder desarrollarlo. Es decir, a partir de aquí no voy contra natura. ¿Por qué? Porque sé que va a tener una consecuencia. Yo creo que esa visión que tiene la Universidad Xochicalco es lo que la hace diferente, la hace distinta y la convierte en una excelente opción en materia de arquitectura. Sí. Mira, nuestros egresados obviamente van a tener este contacto con sus clientes y a lo mejor suena muy poético esta cuestión de la naturaleza, pero lo que sí estamos seguros es que cualquier cliente te va a pedir que el recibo de la luz sea más barato. Totalmente. Y que yo pueda gastar de alguna manera menos y tenga mejor confort dentro de mi casa. Entonces, es jugar un poquito con las cuestiones muy tradicionales de la arquitectura, la orientación, los materiales, las luz, los asoleamientos, pero también obviamente incorporarle los aspectos de la tecnología que puedan hacer que una edificación sea, insisto, lo más confortable para su habitante. Y me recuerda esto, arquitecto, está muy sabrosa la plática, porque la arquitectura de pronto descubrimos que es una parte crucial en el desarrollo de la humanidad. Distinguimos la historia universal por las etapas arquitectónicas, son un parámetro, un referente súper importante. Y ahorita vuelvo a evocar y me voy a lo que está diciendo usted y me planto imaginariamente en las pirámides de Egipto, el desarrollo arquitectónico, como el respeto a la naturaleza, que hoy estamos hablando del desarrollo sustentable, permite que permanezcan esas construcciones por muchísimos siglos. Quiere decir que el hombre tenía una visión, hablando de arquitectura, muy clara de qué hacer y qué no hacer en la naturaleza para poder perdurar, ¿no?, al paso de los siglos, como ha pasado obviamente con la cultura maya también, ¿no? O sea, es una cuestión de arquitectura muy fina, muy fina, y eso es interesante. Sí, recordemos que como tal en aquellas épocas el arquitecto no era quizás el profesionista que vemos ahora, ¿no?, con su portafolio, con su regla T, con su laptop, sino era un personaje muy importante de cada una de estas civilizaciones, inclusive siendo en muchos de los casos una especie como de mago, una especie como de líder en las cuestiones hasta religiosas. Por eso estas edificaciones tan importantes que acabas de mencionar en el caso de Egipto, en el caso de las mayas, no sólo es en sí el conocimiento basado en la construcción, que es algo muy importante, sino también la combinación, la orientación, el estar ubicada con las estrellas, el estar ubicado con las épocas en las que el ciclo del movimiento de la tierra, entonces es algo impresionante. Pero va con lo que usted decía, el confort, es lo que les daba confort en esa época. El conocimiento de la naturaleza. Exactamente, entonces trasladado aquí a la época moderna, es el confort que ahora se busca en las construcciones que se hacen, y en aquella época ese era el confort para la gente de esos tiempos, ¿no? Entonces, interesante, arquitecto, espero tenerlo por aquí más seguido al arquitecto Rogelio Pulido, que es el director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Xochicalco, la verdad, excelente charla, yo espero que los jóvenes que nos están viendo por televisión, escuchando por radio, siguiendo por internet, piensen en estudiar una carrera tan bella como es la arquitectura. Tengo algunos amigos arquitectos que la verdad me maravillo, ¿no? Por el tipo de personas que son, la visión que tienen, cómo escuadriñan muchas cosas, es interesante esto. Lo felicito y felicito a la Universidad Xochicalco y yo le deseo mucho éxito. Ok, pues muchísimas gracias por la invitación. Estaremos aquí cuando nos inviten otra vez, con muchas gracias. Nada más platicar a los muchachos que se quieran inscribir. Ya están abiertas las inscripciones, las clases empiezan en el mes de agosto, a principios de agosto, entonces tienen dos meses para pasarse unas ricas vacaciones. Así es. Y ya los esperamos para que estén inscritos con muchas ganas, sí, así es. Y también el comercial de que iniciamos nuestra maestría en arquitectura sustentable, que es un plus que se le da a nuestros egresados. Excelente. Arquitecto, un placer y muchísimas gracias.